En algún momento hemos cogido el móvil y hemos tenido algún percance o cerca. Es que lo del WhatsApp al final no es lo mismo que coger el teléfono y llamar, que los coges un segundo, no, no, pero el WhatsApp tienes que estar mirando, entonces para mí me parece bastante peligroso la verdad.